Nosotros estuvimos presentes en Buenos Aires, palpitando estos días del previo a lo que es la aprobación de la ley. Nos fuimos el lunes, llegamos el 11, estuvimos en el plenario del comité consultivo, donde teníamos que cada ONG del país, del interior, que fue una parte, teníamos que emitir nuestro voto. Estuvimos allí, después tuvimos distintas reuniones con distintos senadores de la oposición, entre ellos nuestro senador Flavio Fama, en donde se nos dio una entrevista y se había comprometido a votar. Ya lo habíamos hecho anteriormente en diciembre con la senadora Lucía, el senador Andrada, donde ellos en diciembre ya nos dijeron que sí, donde nos recibieron en diciembre allá en su despacho del Senado. Y bueno, y distintas organizaciones, todos unidos, uno iba para un lado, otro para el otro, y así logramos lo que es el día 13, la ley de alcohol cero. Tuvimos la posibilidad de estar en los balcones, de palpitar esa emoción. Es algo histórico para, creo que para la Argentina, esta ley, como para cada familiar de víctimas que venimos luchando ya hace más de 20 años con esta ley, así que una inmensa emoción y bueno, una gratitud grande también a los senadores que se pusieron en la piel de cada ser humano que transita la vía pública, en la piel de nosotros, de los familiares de víctimas, que luchamos siempre un arduo trabajo en conjunto de todos los familiares del país para que decimos nosotros, la sociedad no pase a ocupar el lugar dolido de nosotros como familiares, no pasen a ocupar el lugar de nuestros seres queridos como víctimas fatales, no pasen a ocupar el lugar de un sobreviviente con diferentes secuelas motrices o mutilados, que no pasen a ocupar el lugar de aquellos que han cometido las faltas y han matado a personas de un potente asesino al volante, como le decimos. Así que contentos por esta lucha.